Su señoría, solicito la inclusión de una nueva prueba de la fiscalía. Se trata de un nuevo testigo. ¿Su testigo se encuentra en la sala? No, por eso pido un receso para convocarlo. El tribunal no puede autorizar la recepción de pruebas que no fueron ofrecidas directamente por las partes. No, por supuesto que puede. Y me baso en la justificación de que ni la defensa ni nosotros conocíamos la existencia de la prueba con anterioridad. Ahora quede en usted, su señoría, como juez presidente del tribunal. Permitir que la defensa llame al estrado un testigo presencial. El joven Diego Padilla Puertas, su hijo. ¡Que no se quiera correr! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame!